¡Hola a todos mis angelitos de la Biblioteca de Belvedere Tiburón! Estamos acá en Brasil, pero ¿saben qué? Yo los extraño mucho y quiero hacer la hora del cuento. Estoy acá, Ingrid es mi nombre, y este es Alessandro. ¿Qué les parece si decimos hola con las manitos así? Vamos a decir, hola a todos, trulala, 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 hola a todos, trulala, ¿cómo están? Vamos a hacerlo dos veces, a ver si me acompañan aplaudiendo. Hola a todos, trulala, 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 hola a todos, trulala, ¿cómo están? Y yo estoy muy contenta de poder compartir un poco de alegría con ustedes. ¿Qué les parece si ahora aprendemos a decir los números del 1 al 10? Para eso vamos a sacar las manitos o manitas, dependiendo de dónde vengan. Si vienen de Centroamérica o España, vamos a decir manitos, manitas, perdón. Y si vienen de Sudamérica como yo, que soy argentina, van a decir manitos. ¿Sacamos las manitos? Dos manitos, diez deditos, dos manitos, diez deditos, cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, y uno más son diez. Y ahora la cantamos al revés. Dos manitos, diez deditos, cuéntalos al revés. Diez, nueve, ocho deditos, siete, seis, cinco deditos, cuatro, tres, dos deditos, y uno menos es uno. ¡Guau! Ahora saben contar del 1 al 10. ¿Se animan a contarla conmigo esta vez? Vamos a cantar los dedos. Salieron los dedos con las manos. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo. Mamá. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, y uno más son diez. Al revés. Al revés. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos al revés. Mamá. Diez, nueve, ocho deditos, siete, seis, cinco deditos, cuatro, tres, dos deditos, y uno menos es uno. ¿Y qué les parece si ahora aprendemos a abrir la boca? ¿Me acompañan? ¿Quién soy? Soy el sapito. Y vamos a cantar. Dijo un de un sapito. Dijo un de un sapito para mí. Los sapitos dicen m, a, m, a, los sapitos dicen m, a, m, a, m, dijo un de un sapito, a, m, dijo un de otro sapito para sí. Los sapitos dicen m, a, m, a, los sapitos dicen m, a, m, a, ¡qué bueno! ¡Qué bueno aprendimos a abrir la boca! ¿Y para qué sirve abrir la boca? Sirve para lavarnos los dientes, nos cepillamos bien los dientes, para tomar medicamento, para comer, lenguaje mudo, comer se dice así, comer. ¿Qué les parece? Y se lo hacemos de vuelta. Pero veo que muchos no cantaron conmigo. Vamos a mover un poco esa lengua, vamos a calentarla. Salió la lengua. ¿Listos? Ah, m, dijo un de un sapito. Ah, m, dijo un de otro sapito para sí. Los sapitos dicen m, a, m, a, los sapitos dicen m, a, m, a, m, a, m, dijo un de un sapito. Ah, m, dijo un de un sapito para mí. Los sapitos dicen m, a, 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 sale el humo así, así y así. En mi casita tengo que entrar y golpeo así, así y así. También mi mamá me dijo que tengo que entrar bien limpito y no hacer lío. Entonces me voy a lustrar los zapatitos así, así, así. ¿Qué les parece? Pero mi pasita es chiquitita y a medida que la canto y la canto va agrandándose y también el volumen va incrementando. Anímense a cantarla conmigo. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. ¿Qué les parece si ya se llama la hora del cuento? Vamos a leer un cuentito. Vamos a leer el cuentito. Ups, acompáñenme. Hoy vamos a hablar sobre las aventuras de la jirafa. Los amigos están jugando al fútbol y se están divirtiendo un montón. Está la jirafa, el rinoceronte y el elefante. La jirafa deslumbra a sus amigos con el juego de pies que hace con la pelota. Con una patada todopoderosa, la tira hacia el arco. ¡Uy! Va la pelota. Pero el elefante no deja pasar nada y la patea para afuera con sus patas. ¡Ups! Termina en la copa de un árbol la pelota. El elefante dice, voy a estirarme y estirarme para poder sacarla. Pero no importa cuánto se estira, la pelota no sale. El rinoceronte dice, yo voy a embestir al árbol. Y va con toda, toda carrera, ¡pum! Y pega con su cuerno en el tronco del árbol. ¡Tac, tac, 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 tac! Hace el árbol. Pero la pelota no cae. La jirafa observa todo y dice, yo los puedo ayudar. Se estira largo con su cuello y baja la pelota. Los amigos están tan contentos de tener a la jirafa como amiga. Y ahora, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora vamos a leer un segundo libro. Se llama Hansel y Gretel. Es muy conocido por todos. Se llama una riafada. Se llama. Había una vez un leñador que vivía con sus dos hijos, Hansel y Gretel, y su segunda mujer. Eran una familia muy pobre y muchas veces no tenían que comer. Un día la madrastra de los niños le pidió a su marido que los abandonara en el bosque porque el alimento no era suficiente para todos. El leñador se opuso. No, dijo. Pero la madrastra logró convencerlo. Los pequeños escucharon toda la conversación. No, 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 no. A la mañana siguiente salieron con su padre. Cuando llegaron al bosque, el padre los dejó solos con la falsa promesa de buscarlos más tarde. Al comprobar que no volvía, Hansel y su hermana, gracias a la luz de la luna que alumbraba las piedras del camino, lograron regresar. Después de un tiempo, el padre los condujo al bosque por otro camino. La madrastra les dio un trocito de pan a cada uno para que almorzaran. Hansel usó las migas de pan para señalar el camino. Al ver que su padre no volvía, los niños intentaron regresar. Pero los pájaros se habían comido las migas. Caminaron agotados mucho tiempo. Hasta que llegaron a una rara casa. Construida con panes, chocolate y dulces. Allí, una mujer muy vieja los hizo entrar y les dio de comer. La vieja resultó ser una bruja que encerró a Hansel en una jaula para engordarlo antes de comérselo. Y obligó a la niña a limpiar toda la casa. Todos los días le llevaban comida a Hansel para que engordara. Un día la bruja decidió comérselos. Calentó el horno y le pidió a Gretel que se asomara a ver cómo estaba el fuego. Pero Gretel simuló que no entendía. ¡Oh! Y le pidió que le mostrara cómo metarse. Así fue como la niña arrojó a la bruja y liberó a su hermano. Antes de escapar, los dos tomaron algunas monedas y piedras preciosas que la bruja guardaba. Luego de caminar mucho por el bosque, sorpresivamente encontraron a su padre. Se había separado de la madrastra y los estaba buscando. Se abrazaron y desde entonces vivieron los tres muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les parece si ahora seguimos cantando un poco? Y vamos ahora a ir al puente. Tengo un puente que se llama el Puente de Aviñón. ¿Quieren venir conmigo? ¿Qué les parece si cambiamos el Puente de Aviñón? En el Puente de Aviñón, todos pasan, todos pasan. En el Puente de Aviñón, todos pasan. ¿Y yo? También. También. Hacen así, así las lavanderas. Hacen así, así me gustan a mí. En el Puente de Aviñón, todos cantan. Todos cantan en el Puente de Aviñón. Todos cantan y yo también. Hacen así, así las planchadoras. Hacen así, así me gustan a mí. En el Puente de Aviñón, todos bailan. Todos bailan en el Puente de Aviñón. Todos bailan. Y yo también. Y aquí no saben qué. Acá en Brasil hay muchas, muchas cucarachas. Y eso me hace acordar a una canción que dice así. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Y por último, vamos a cantar la canción de Don Alfredo, porque mi amigo Don Alfredo vino acá también y me dijo que le puso una vuelta de, como les podría decir, musical a su canción. Y dice así, Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con las orejas, 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 así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con los hombros, con los hombros, hombros, las orejas, 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 así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con los pies, los pies, los pies, con los hombros, 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 con las orejas, 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 así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila, 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 baila. Don Alfredo baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola, con los pies, 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 con los hombros, 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 con las orejas, orejas, orejas. Así baila don Alfredo. Así baila don Alfredo. Y llegó la hora de decir chao. Muy lindo poder compartir este momento con ustedes desde casa. Les mando un beso muy muy grande. Los quiero mucho, los extraño y espero poder verlos pronto, pronto, personalmente. Y vamos a decir chao, hasta pronto, trulala, trulala, trulala. Chao, hasta pronto, trulala. Gracias por venir. Chao. Cuídense mucho en esta pandemia. Chao.